Tres palabras, te diré. Victoria, será mejor que vengas de inmediato al salón de pruebas. Tú, Pipino y yo, tenemos que hablar muy seriamente. Pipino, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esta muchacha no puede trabajar aquí, mira. ¿Pero por qué? A ver, Antonieta, de Celoto. Bueno, ya, por Dios, háblenme una vez. A ver, reganza. Bájale, sí. ¿Le vas a decir a la señora Victoria por qué no te puedo contratar como modelo? Pero habla con la verdad. No le mientas. Dile, anda. Mire, señora, todo empezó como un juego. O sea, un coqueteo sin importancia. No, 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 no. Pero ustedes me dijeron que le cuente. ¿Qué les pasa? Pero es que no entiendes nada. Súbete a la tarima, por favor. Bueno, decídanse. Yo te explico, Victoria. Mira, el vestido, tú lo sabes perfectamente. Tiene que caer con naturalidad. El vestido no cae. Se... Se detiene, se atora, se atora. No la quiero aquí. No puede trabajar conmigo. No la quiero. No, señora. Señora, usted prometió ayudarme y ahora no me puede fallar. Yo quiero trabajar aquí en su empresa. Victoria, le habrás prometido las perlas de la Virgen. Pero no tiene clase. No, y antes que nada, está la categoría y el buen gusto y el prestigio de este negocio. A ver. La verdad es que no sé qué hacer, entiéndanlo. Me siento comprometida con esta muchacha. Pues no sé. Intimízala, dale un dinero, regálale algo, pero que se vaya. No, 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 yo le prometí trabajo. Y tú sabes que yo nunca falto a mi promesa. Sí. A ver, dime, linda, ¿qué otra cosa sabes hacer? Bueno, yo estudié para estilistas. Se maquillar, peinar, cortar el pelo. Bueno, ya está, ya está. Que la coloquen en el departamento de maquillaje. Claro. Muchísimas gracias, señora, muchísimas gracias. De verdad que voy a hacer lo que usted ordene. Me encanta, me encanta. Lo que yo quería era trabajar aquí con ustedes. Muy bien, linda. Bueno, pues se quedará. Bien. Qué bueno, ¿no? Qué bien. Ay, no lo puedo creer. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, gracias. Gracias.